Hola viajeros, ¿cómo andan? Hoy les voy a proponer algunos ejercicios rítmicos para que interioricemos el compás de cuatro cuartos. Si tenemos la tecnología a la mano, podemos apoyarnos en ella. ¿Están listos? Porque yo sí. Vamos a empezar por algo muy sencillo. El compás de dos cuartos se puede marcar con este gesto, así. Como ya sabemos, el compás de dos cuartos tiene la mitad de pulsos que tiene un compás escrito en cuatro cuartos. Por lo tanto, a ese compás de cuatro cuartos le podemos agregar dos elementos más, así. Tierra, agua, fuego, aire. Tierra, agua, fuego, aire. Tierra, agua, fuego, aire. Ahora modifiquemos un poco este juego. Veamos cómo se pueden escribir musicalmente estos cuatro elementos en una línea melódica. Estamos en un compás de cuatro cuartos. Las palabras se dividen en sílabas. A cada sílaba le podemos asignar figuras musicales, así. Un, dos, tres, cuatro. Tierra, tierra. Agua, 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 agua. Fuego, aire, aire, aire. Ahora que ya sabemos cómo se dividen las sílabas y cómo se relacionan con las figuras musicales, vamos a añadirle uno de nuestros instrumentos, así. Un, dos, tres, cuatro. Tierra, tierra. Agua, 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 agua. Fuego, aire, aire, aire. Ahora vamos a poner en la misma secuencia algunos silencios para que sigamos siendo conscientes de que estos también se escriben en la partitura y de cómo se relacionan con el pulso. Escuchemos solo la pandereta así. Un, dos, tres, cuatro. Ahora volvamos a incluir la letra. Las palabras divididas en sílabas así. Un, dos, tres, cuatro. Tierra, agua, agua, fuego, aire, aire. Como pudimos darnos cuenta, estuvimos trabajando alrededor del compás de cuatro cuartos desde lo rítmico. Vimos el movimiento de las manos, la interpretación con nuestra voz, el sonido del instrumento, las figuras, los silencios y sus duraciones. Recuerden que este es un ejercicio que requiere práctica, lo pueden hacer individualmente o como un juego con varias personas. Yo me despido por ahora viajeros. Nos vemos a la próxima, chao. El 19. Absolutamente. Fuego. ¿Aire? ¿Cómo es? Aire. Hay un eco por ahí, ¿lo oyes? Como un grillo. ¡Ay, qué raro! Gracias por ver el video.